Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con la serie de mitología griega y los doce trabajos de Hércules. Hoy nos tocaría el tercer trabajo, el cual es enfrentarse a la cierva de Cerinea. Antes de comenzar el vídeo quería pediros que si os gusta el vídeo os suscribís a mi canal, ya que más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y es algo que ayudaría mucho al canal. Luego si os arrepentís podéis desuscribiros sin ningún compromiso. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Mientras subía al monte Trinea, Hércules lo que se hice contento no estaba. Euristeo se había negado a contralizar su segundo trabajo, ese en el que había tenido que acabar con la Hidra de Lerna. Todo por haber contado con la ayuda de su sobrino Jolau. Y por si eso fuese poco, ahora le encargó enfrentarse a la cierva de Cerinea, todo un animal sagrado, con el que la fuerza y el valor que había demostrado hasta el momento no iban a ser suficientes. Euristeo había dejado muy claras sus órdenes. Debía que explorarla viva y llevarla sana, sin un solo rasguño, hasta micenas. La cierva era un animal sagrado consagrado a la diosa Artemisa, la diosa de la caza y de los bosques. Figurado si era complicado capturarla, que ni siquiera la propia Artemisa había logrado hacerlo. Hacía algunos años que la propia diosa había sorprendido a cinco ciervas de vieza extraordinaria, con cuernos de oro y pezuñas de bronce, vaciando en un clero de su bosque. En cuanto las vio, pensó que eran animales idóneos para tirar del carro de una diosa. Así que empezó a perseguirlos, pero únicamente logró capturar a cuatro. La quinta era precisamente esta cierva, la que Hércules debía llevar a Micenas. Una cierva a la que la propia Artemisa había decidido dejar que viviese libre y feliz, bajo su protección. No parecía nada sencilla la misión, pero si alguien puede conseguirlo, ese era Hércules. El héroe no solo era fuerte, sino que también destacaba por su inteligencia, su perseverancia y su paciencia, algo que le iba a ser muy necesario en esta ocasión. De pronto, en lo alto de la montaña, a lo lejos, Hércules dio por primera vez a la cierva de Cerinea. Se quedó impresionado, pues, pese a que la imaginaba realmente extraordinaria, ningún animal que había visto hasta el momento era comparable a lo que tenía delante. Lo primero que llamaba su atención era su enorme pecho y su altura, semejante a la de un caballo, eso sí, con unas patas espeltas y finas que revelaban la verdadera familia a la que pertenecía. Después, uno quedaba extasiado ante el brillo que desprendía su cornamenta de oro y sus pezuñas de bronce, que le hacían parecer la reina de toda su especie. Realmente, no cabía la menor duda que estaba ante un ser excepcional. Hércules sigiloso se preparó para acercarse a la cierva, y ella, en cuanto oyó el recogido de sus pies, huyó de allí, ágil y sigilosa. Durante semanas, Hércules, como si de una visión se tratara, veía cada día unos instantes a la cierva, para después ésta desaparecer. Realmente Hércules, un consumado arquero, hubiese podido inmovilizar al animal con una de sus flechas, pero la orden que había recibido de Oristeo era muy clara. Debía conducir a la cierva a mi cena sana y sin el más leve rasguño. Así que día tras día, la cierva lograba escapar. Las semanas se convirtieron en meses, y Hércules continuaba sin avance alguno, siguiendo el rastro del animal, eso sí, sin desesperar, demostrando que la paciencia también estaba entre muchas de sus cualidades. Durante todo un año, Hércules llevó a cabo su particular persecución, en la que tuvo que enfrentarse a múltiples peligros, atravesar ríos, cruzar praderas, escalar montañas. Pero la cierva siempre era más veloz que él. De pronto, cuando tanto él como la cierva estaban al límite de sus fuerzas, cuando la persecución les había conducido hasta el mismo monte Artemiso, la cierva quiso aplacar su sed bebiendo agua del río Ladón. Y fue precisamente en ese momento de descanso cuando Hércules tuvo su oportunidad para atraparla. Hércules, sabedor de que si se acercaba a la cierva, ésta volvería a huir, decidió atrapar a su presa desde la distancia. Para ello, tomó una red que había construido y la lanzó sobre el animal. En cuanto la cierva sintió la red sobre su cuerpo, se alertó con un movimiento brusco, pero en esta ocasión no pudo volver a huir, pues sus patas se habían enredado con los hilos y cayó al suelo. Furiosa comenzó a dar coces para liberarse, pero lo único que conseguía con sus movimientos era enredarse aún más. Fue una lucha terrible la que mantuvo la cierva consigo misma. Desesperada, mordía la malla, se revolcaba en el suelo, hasta que por fin, jadeante, decidió inclinar su cabeza. Hércules había conseguido vencer sin dañar en lo más mínimo a su víctima. Sin embargo, nuestra historia no termina aquí. Exhausto pero dichoso, Hércules se echó la cierva al hombro y emprendió el camino de vuelta. En esas estaba cuando de repente escuchó una voz que le increpaba. ¿Quién se atreve a capturar a mi cierva? Hércules se dio la vuelta frente a él estaba la diosa Artemisa, acompañada de su hermano Apolo. Hércules no lo dudó un momento, se arrodilló y con voz suplicante les dijo, Soy Hércules, hijo de Zeus y Almena. Soy plenamente consciente de la terrible ofensa que acabo de cometer capturando a vuestra cierva, pero debéis saber que no lo he hecho por voluntad propia, sino por seguir las órdenes de Euristeo, del que soy esclavo. Por favor, os ruego, os suplico vuestra clemencia. Artemisa miró a Hércules, después a la cierva, y tras comprobar que Hércules no lo había hecho el más mínimo rascuño, le dijo, De acuerdo, te concedo el permiso para que cumplas tu trabajo llevándome protegida. Únicamente pongo como condición que satisfecho el trabajo la cierva de Serenia sea puesta en libertad sin hacerle daño alguno. Agradeciendo su generosidad, Hércules, con el animal a hombros, prosiguió su camino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, agradecería mucho un like y vuestra suscripción. Podéis dejarme abajo en la caja de comentarios lo que queráis, ya sean ideas, consejos, peticiones, etc. Dicho esto, un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.